Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Todo lo que tiene que ver con el vestuario, el peinado, los accesorios de moda y todo lo que no se ve. A todos muchísimas gracias. Se viene la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho y un poco la voz distinta hoy tengo. ¿Por qué? Porque confundí las 5 de la mañana con las 5 de la tarde. Y entonces, claro, pero le dije que hoy vamos a empezar una nueva tonalidad en esta audición. Por ejemplo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque le he preguntado a un joven, ¿quién era Libertad Lamarque? ¿Sabés algo? Y sí, una cancionista, pero nada más. Nada más que eso. Y yo un poquito más cosas. Entonces le dijeron a uno, a un hombre grande ya, ¿Cómo sabe usted las cosas, eh? Y no, y yo las sé precisamente por haber vivido tanto tiempo, les dijo. Bueno, Olga Casares Pearson. El que tiene el teléfono puede llamar y dice, yo también la escuché. Olga Casares Pearson trabajaba por Radio Belgrano a las 10 de la mañana con una novelita cuando yo era chico y la pareja que hacía, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo, pero de ella sí me acuerdo. Después, este, anoté otra. Angelina Pagano. Angelina Pagano. ¿Ustedes la conocen? No, yo tampoco. ¿Cómo pasamos, eh? ¿Cómo pasamos? Terminemos por hoy con eso que quiere ser o libros o personajes o personas o artistas del pasado, de la niñez. Que recuerde uno de la niñez lo que recuerde y que lo traiga acá. Y se lo vamos a publicar. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.